Ayer marcó un golazo Jude Bellingham, ya se eliminaba Inglaterra, estaban fuera, ha jugado muy mal Inglaterra, porque es la realidad, pero yo creo que a Bellingham no se le puede criticar nada. Marcó gol en el partido inaugural, bueno, en el partido de debut de Inglaterra, y marcó ayer un golazo tremendo, en el minuto 94 al más puro estilo Real Madrid. Y gracias a Jude, Inglaterra está, luego marcó Kane, es verdad, pero gracias al gol de Jude, al estilo Sergio Ramos en los últimos minutos, es verdad que no fue en una final, fue en unos octavos, contra Eslovaquia, bien, pero si no llegase por él, estarían eliminados. Y estaba cabreado en rueda de prensa, soltó algún recadito que otro. Le dicen, has estado en el Real Madrid este año, marcando goles, ¿qué sensación te deja hoy? El fútbol internacional en las eliminatorias es una sensación aún peor, estás a 30 segundos de irte a casa teniendo que escuchar toda la basura, sintiendo que has decepcionado a toda una nación y a su gente, y en 30 segundos con un golpe al balón todo puede cambiar, es una sensación que no me gusta tener. Pero cuando ocurre, sienta genial, es un hábito que he cogido en el Madrid, desde que hoy allí mi juego ha mejorado mucho, desde que está en el Madrid. Cuando celebras, es que es muy rápido los subtítulos, ¿era algo que habías visionado en tu cabeza o algo así? ¿Podrías explicar tus sensaciones? La adrenalina se apodera de ti, es una combinación de muchas cosas, jugar para Inglaterra es algo muy bonito, pero también significa mucha presión, oyes a la gente hablar mucha basura, es bonito cuando lo consigues de alguna manera, se lo devuelves. Es muy difícil en las ruedas de prensa, entrevistas y esas cosas, hablar lo abiertamente que nos gustaría a los futbolistas, porque estás siendo juzgado siempre. Para mí el fútbol, marcar goles y celebrarlos es mi vía de escape, puede ser un mensaje para algunos, pero momento muy feliz y lleno de adrenalina. Bueno, pues manda el recado a sus detractores, porque se ve que en Inglaterra estaban pegando muchos palos, que a ver, que peguen palos a la selección inglesa, lo entiendo, porque están jugando muy mal, pero palos a Bellingham les ha salvado, y algunos jugadores como Lineker y tal, según comentan, estaban pegándole muchos palos. Y aquí la narración del gol en, no sé, en carrusel deportivo, creo. Para gustarle tanto el fútbol a Axel Torres, ni se inmuta con los golazos. De verdad, para ser un panenquita que le gusta tanto el fútbol, que te dice que en el Lová que hay un jugador en tercera división y que en el barrio de no sé dónde, no sé cuánto, había un jugador, la carta estrella y tal, para emocionarle tanto el fútbol que no le emociona un gol de chilena, no lo entiendo, la verdad. Ni se inmuta el tío. Aunque esperamos que es el de Eslovaquia, creo que me he precipitado, pido perdón. Creo que me he precipitado, me pasa esto a veces a mí también. Cuidado, 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 que al igual quedo retratado yo ahora. Vamos a verlo. Ah, no, no, es el de Inglaterra, es el de Inglaterra, sí, sí, sí. No me he equivocado, no me he equivocado, es el de Inglaterra. Tenía razón, tenía razón, no pido perdón. El saque de banda de Kyle Walker, la prolongación en el primer paro, y un futbolista de dibujos animados, se inventa una chilena imposible, el gol acrobático de Jude Bellingham, para rescatar a Inglaterra que estaba muerta. Marca Bellingham, en el 95, con el gesto acrobático, la chilena de Jude, el gol de Inglaterra. Pues ahí está, ni se inmuta. Es que pensaba que era el de Eslovenia, y digo, lo mismo es el de Eslovenia, y me estoy precipitando, para nada. Yo creo que Jude Bellingham, con el temporadón que ha hecho, al final es el más destacado de su selección, para mí. Que reciba crítica en la selección inglesa es normal, es normal que están jugando muy mal, muy mal. Pero claro, los jugadores también tienen su orgullo, y si ven algún comentario que se están cebando en exceso con ellos, pues cuando marca un gol, sueltan recaditos, y es lo que ha hecho Bellingham con la prensa inglesa. Bueno, veremos hacia dónde llega Inglaterra, pero Bellingham ya ha metido dos goles, no hay dos sin tres, a ver si llega a la final no lo sé, no lo sé, pero cuidado, que hay selecciones que juegan muy mal, y luego pueden ir mejorando, y en fin. Ahora mismo está jugando mucho mejor España, o está jugando mucho mejor también Alemania, pero ahí están con el golazo de Bellingham.